Este es un 2009 Chevrolet Malibu. Este coche tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 67,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.